hola chicas qué tal espero estén súper bien bienvenidas al canal una vez más hoy les tengo un vídeo súper chévere y es que le voy a estar dando ideas de outfits para la transición de invierno a primavera yo sé que esto es diferente en cada país sé que en algunos países hace más frío que en otros pero sé que por lo menos con alguno de estos outfits te puedes identificar es completamente entendible que algunos de estos outfits quizás no son de tu agrado quizás otros sí quizás ninguno quizás todos eso es completamente normal porque cada uno somos diferentes tenemos gustos diferentes y estilos diferentes y además de todo también tenemos necesidades diferentes así que es completamente normal pero me gustaría que si te identificas con algunos de estos outfits que les voy a mostrar ahora me lo dejes saber en la parte de los comentarios saben que siempre les contesto todos los comentarios así que y también les quería decir chicas que cada uno de los outfits tiene una pieza de ropa de ni hao ni hao es una tienda primero que nada fue una tienda donde vendían solamente joyería y todavía está esa tienda ahora ellos decidieron abrir otra otra tienda que solamente vende ropa zapatos y accesorios algunos accesorios pero más que nada se enfocan en ropa y zapatos me encanta esta tienda porque tiene una gran variedad de artículos y todos están súper en tendencias la calidad a pesar de ser una tienda china pienso que la calidad está súper bien y los precios también súper súper accesibles así que les voy a dejar toda la información de cada una de las piezas en la parte de abajo de la cajita de información también si tengo un código de descuento se lo voy a estar dejando también en la cajita de información también les quería decir chicas que me sigan por instagram si todavía no lo han hecho les voy a dejar mi instagram por aquí por allá les comparto outfits les comparto recetas últimamente estoy bastante activa así que si deseas seguirme por allá también les dejo el instagram y sin más nada que decir vamos a comenzar el vídeo por favor no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dale like si te gusta este tipo de vídeos y ahora sí vamos a comenzar con el vídeo ok chicas quiero comenzar con esta pieza que es un denim jacket esto es una pieza sumamente básica en el closet este como tal me encantó es de muy buena calidad me encanta que tiene este diseño aquí como que de el bolsillo como si no tuviera el bolsillo realmente pues no tiene el bolsillo solamente tiene como que la sombra y aquí si tiene el bolsillo también en la parte de atrás es así es completamente básico pero lo único es lo único que lo hace diferente es esto aquí y me encanta también esto aquí chicas la parte de como de la cintura tiene este detalle que también me pareció súper chévere y súper original diferente a lo que normalmente vemos porque ustedes saben que este tipo de piezas los podemos conseguir casi en cualquier lado pero así que tenga detalles diferentes eso pues es lo que lo hace con más estilo y se vea mejor así que este me gustó muchísimo y lo voy a dejar también en pantalla como me queda y el size que lo pedí hola otra de las piezas que son bastante básicas en el closet es este tan este que es también un jacket este es color crema pero lo diferente de este es que es corduroy y este es perfecto para esas para esa transición de invierno a primavera porque es un medio calientito pero no tanto porque miren la tela es súper finita y si le agregamos un top por dentro de esto como más básico le agregamos esto creo que le da también más estilo y eleva bastante lo que son los outfits porque saben que la tercera pieza de ropa siempre es la que eleva el outfit y en la parte de atrás esto es así es bastante básico es de este tengo uno bien parecido y si no casi igual de la tienda de jean pero es básicamente lo mismo todas las piezas la mayor la gran mayoría de las piezas las pedí medium y este me quedó súper bien creo que me quedó perfecto esto que ven aquí también lo podemos catalogar como una pieza que es perfecta para la transición de invierno a verano porque es una chaqueta pero esta es más bien como estilo jacket lo podemos utilizar con unos pantalones cortos una falda unos jeans con lo que sea me encantó estas chicas y la calidad se siente es súper súper bien tiene forro en la parte de adentro y la tela se siente es súper súper bien esto va a estar súper en tendencia ahora también lo que es está este material que se llama tu y es como algo así no sé si es imitación tweet o qué pero si no lo ves lo imita bastante bien y me gustó bastante creo que el largo es perfecto y otra de las piezas que también puede podemos utilizar tanto para la temporada de otoño invierno y la transición de invierno a primavera es este este yo no sé ni cómo llamarle pero vamos a llamarle como un jacket estilo camisa este lo podemos utilizar como lo voy a mostrar en pantalla lo utilicé completamente cerrado y lo amarré porque tiene esta cinta para amarrarle en la cintura que me gusta muchísimo eso cuando las piezas así traen esto porque la hacen si nos hacen como cintura y los botones son negros me gusta demasiado esta pieza de croquet de mis favoritas aquí simula que tiene unos bolsillos pero no los tiene y también lo podemos utilizar así abierto y con una camisa por dentro con un top básico me encantó esto chicas le podemos dar tanto uso también lo podemos utilizar casi como vestido si eres así bajito como yo también porque es bastante largo y el color me encanta porque es un marrón como caramelo también tiene botones aquí en la parte del puño de la manga y se ve bastante bien la calidad se siente súper súper bien esto parece como si fuera de zahara de tiendas así se siente la calidad súper bien ok creo que de todas las piezas esta es como que la más invierno que puedo mostrarles en este vídeo y creo que esta no sirve para los sitios donde hace bastante frío es este suéter esto es un suéter como crop me gusta porque tiene esta cintita para amarrarlo aquí en la cintura y si no sino que te gusta tan ajustado también lo puedes usar suelto pero me gusta más que se pueda amarrar porque hace un poquito más de cintura y casi siempre los suéteres con los suéteres uno pierde la figura porque esto es completamente cuadrado ahora si lo amarras aquí pues se ve mejor entonces me gusta el diseño que tiene la tela como tal la costura o como se le diga eso no sé pero me encantó todo de este suéter la tela se siente gordita se siente suavecita esto está súper bien chicas me sorprendió bastante esta tienda la calidad de esta tienda está súper bien ahora les voy a estar mostrando algunos tubes de zahara chicas y lo imitaron también estos tubes que hasta la etiqueta de el size y como tal la marca la imitaron súper bien a zahara es básicamente lo mismo miren es este top y esto está en zahara ahora mismo está en el seo de zahara lo vi hace poco que fui es este topcito así como un pequeñito tubito y es completamente tejido tiene unas florecitas ahí está perfecto para la temporada de transición de invierno a primavera o también lo podemos utilizar para primavera porque miren esto chicas qué bonito todo es completamente tejido y para que vean la imitación de esto miren la etiqueta parece la de zahara completamente miren la parte de atrás no dice zahara por ningún lado pero dice se ve como si lo hubiesen imitado también la etiqueta aquí del size y todo eso lo imitaron súper bien esto es literalmente un dupe de zahara y también lo pedí con esta pieza que es la segunda pieza de este top y esto más bien es como un chalequito o un suetercito no sé cómo decirlo pero este suetercito es como cortito tiene las mangas largas de la misma tela igualito igualito que el top y también lo imitaron miren chicas imitaron zahara en la etiqueta también aquí este es igualito o sea si tengo una foto del de zahara se los voy a estar mostrando en pantalla para que puedan ver y creo que la calidad de esto está igualita que la de zahara se siente bien y el precio está súper súper accesible también estas piezas que les voy a mostrar ahora son como imitación de zahara de algunas piezas que vi en la temporada pasada de zahara y que todavía se siguen utilizando son estos suetercitos así como a mitad esto tiene un nombre específico se lo voy a estar poniendo en pantalla solamente cubre las mangas y el cuello esto está perfecto si tienes algún una camisita básica de tiritas lo puedes poner esto y pues no te da tanto frío creo que este es perfecto perfecto para la temporada de transición mi favorita es este pero también ordené este otro que este otro es como un color gris oscuro y este la tela es más más gruesa y el cuello se dobla aquí es el cuello de tortuga pero el cuello se dobla este no este queda completamente así como tal cual está entonces me gustaron estas dos piezas pero mi favorita es esta esta es otra de las que pedí también este es un una camisita así básica blanca bueno es como un color hueso me encanta esto que tiene aquí también es otra de los dos de zahara también lo vi en chiquín pero miren chicas esta tela se siente tan tan bien suavecita no se siente como así como como que da va a dar mucho calor sino que lo podemos utilizar en temporadas de transición y en la parte de atrás no tiene absolutamente nada pero me gusta un montón la el detalle de aquí del escote esta fue una de las pocas que pedí small sino la única y me quedó súper bien y otra de las piezas que les quiero mostrar es esta que tengo puesta ya se me estaba olvidando esta también es un dupe de una de zahara también la vi hace poco cuando fui esta yo creo que si no me equivoco es de la temporada de otoño invierno pero no estoy tan segura así que no voy a hablar verdad algo que no sé no estoy no estoy tan segura de eso pero de que he visto esta en zahara si la he visto y está también desde se siente muy buena calidad y me gusta el detalle de estas de estas cintas aquí que hace se pueden hacer unos lazos en la parte de las mangas son completamente largas y a mí me quedan bastante largas y se pueden doblar las mangas y nada y ya quedó así que le voy a estar mostrando en pantalla cómo quedó también esta es de mis piezas favoritas y seguimos con la próxima pieza otra de las cosas que pedí fueron unas botas y se las voy a mostrar ahora estas botas son unas botas básicas realmente realmente no son nada fuera de lo común pero eso es lo que me gustó que son unas botitas así básicas que me llegan casi hasta la rodilla algo por el estilo me gustó la calidad de ésta se siente bien y por el precio creo que está perfecto el taconcito como pueden ver es bien pequeñito pero perfectísimo para mí porque así es que me gustan las botas que sean cómodas la mayor parte del tiempo la realidad mi realidad es que uso cosas así en la vida cotidiana o sea no casi nunca o nunca uso tacones así que este taconcito está perfectísimo entonces tiene un zipper eso sí si eres de pierna así como gordita o pierna ancha esto no te va a servir porque realmente yo tengo una piernita así como finita en la parte de abajo y esto casi no me sirve pero está bien bonito el color también perfecto para la temporada otoño invierno transición de otoño a invierno la transición de invierno a primavera ésta las pedí en 635 que si yo pienso que si hubiese pedido un 636 me hubiese quedado mejor yo soy 66 de zapatos pero pedí 35 porque algunas veces como que tienden a correr el grande los zapatos pero éste realmente corre al 6 así si eres 6 pide los 36 y así sucesivamente porque yo soy 6 y si me quedo un poquito ajustado y otra de las cosas que les quería mostrar era esto es que yo no lo pedí pero ellos me lo enviaron así que nada este lo se lo voy a mostrar como quiera y son unas cadenitas todas son las mismas pero en este paquete hay un montón miren chicas hay realmente más de 20 piezas ahí aproximadamente y son cadenitas así que tienen esta mariposita y creo que la puse no está bien y está bien bonita me encanta porque se ven bien delicadita pero éste no recuerdo haberlas pedido pero ellos también como les dije al principio del vídeo tienen una tienda de joyería y accesorios y esta nueva que abrieron ahora de ropa y zapatos entonces pienso yo que por eso quizás no se me enviaron eso entonces nada chicas esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo déjenme saber en la parte de los comentarios si se identifican con alguno de estos outfits que les mostré o si simplemente pues no no les gusta como les dije al principio del vídeo es completamente normal quizás algunas personas se van a sentir identificadas otras no es completamente normal pero espero que al menos con una de las piezas se hayan identificado así que nada chicas espero que estén súper bien y nos vemos en un próximo vídeo bye